Hola, ¿qué tal? Mucho gusto compartir con ustedes el cartel correspondiente a mi tesis doctoral competencias de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional universitaria con estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador, en situación de vulnerabilidad. Un saludo también a usted, doctora Carmen Consuelo López de Solórzano, quien es mi asesora dentro de esta tesis. De inmediato, para desarrollar este tema, el problema de investigación está formulado debido a la formación de docentes en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas se desarrolla por competencias y se utilizan contenidos mediáticos multiformatos. Todavía no se logra una comprensión de la alfabetización mediática e informacional, y el desarrollo de sus competencias. En ese aspecto, la pregunta de investigación es ¿cómo se configuran las experiencias y significados de las competencias de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional en estudiantes en situación de vulnerabilidad de la carrera de actividad física y deporte de la Facultad de Educación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas? La justificación dentro de este, de esta investigación, pues, profundiza en la alfabetización mediática e informacional como uno de los contenidos necesarios, ¿sí? Para una educación de calidad, así lo señala la Organización de Desarrollo Económico a través del ODS-4, de acuerdo al acelerado desarrollo de los medios de comunicación y las plataformas informacionales, y también al consumo y expresión de los estudiantes en uso de estos medios, ¿no? Esta temática siempre ha estado en las agendas de la UNESCO desde hace más de una década y también fue asumida por la Constitución ecuatoriana en el año 2008. Se reconoce en su artículo 27 que la educación está centrada en el ser humano con carácter holístico, sentido intercultural, incluyente y diversidad en pos de incentivar el sentido crítico y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. Ahora, el sistema educativo en nuestro país se mueve demasiado lento con respecto a las revoluciones tecnológicas que acontecen. Por otro lado, no se tienen los alcances necesarios en la comprensión de la incidencia de la alfabetización mediática e informacional y su competencia de pensamiento crítico en la formación de docentes de nuestra universidad y la consecuente construcción de un ciudadano empoderado mediáticamente. El objetivo general de la investigación, yo lo configuro sobre todo en las experiencias y significado de las competencias de pensamiento crítico en la alfabetización mediática e informacional en estos estudiantes en situación de vulnerabilidad que existen en la carrera de actividad física y deporte de la universidad. Tres objetivos específicos, describir las experiencias de los estudiantes en situación de vulnerabilidad al tratar de evaluar críticamente los mensajes mediáticos que reciben y que producen, significar cómo los estudiantes en situación de vulnerabilidad perciben su competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática, dimensionar los planos emergentes que orientan la capacidad de los estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad para el análisis, la evaluación y la producción de ese contenido mediático. Hay una referencia dentro del marco teórico, Turpo 2022 señala que ante la pluralidad terminológica reconoce que la AMI combina dos alfabetizaciones, la mediática y la informacional. Portales en el 2019 connotan una nueva brecha de dispositivos acentuando el desarrollo de niveles. Por onda en el 2021, dentro de una investigación que se hizo aquí en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, destaca avances en algunas competencias mediáticas y revela la no correspondencia entre conciencia receptora y crítica y actitudes machistas en estudiantes ecuatorianos. Chévez en el 2021 habla sobre el significado y oportunidades de establecer relaciones entre modelos de evaluación de calidad. Y también organizaciones no gubernamentales como edocomunicación y alfabetizaciones mediante competencias genéricas e indicadores indican que hay un proceso de competencias edocomunicativas en parte de Latinoamérica. En lo referencial, en el marco teórico, la alfabetización mediática y informacional es considerada como capacidad, ¿no? Si lo dice Bernabéu, Gallego y Rosales en el referencia como habilidad, es joven en el 2013, ¿no? Marín en el 2021 en una reciente investigación pondera el carácter mediador del relato audiovisual, geográfico, para potenciar las habilidades autoreflexivas, ¿no? Gómez en el 2022 esclarece el efecto del método Thrive Classroom en la competencia informacional y revela una evaluación de información como una de sus competencias por cuanto es un elemento consustancial a la competencia de pensamiento crítico. López Ruiz en el 2022 revela también la poca capacitación del perfil docente orientado al desarrollo del pensamiento crítico. Morales en el 2018 hace también énfasis a las correlaciones entre pensamiento crítico y así sucesivamente investigadores como López reconocen el desarrollo y la transversalidad del pensamiento crítico en la alfabetización mediática y informacional. Voy al marco teórico referencial de partida. Rondón 2013 con uno del poder transformativo que ejercen los referentes éticos, ¿no? Apegado a la justicia social, relativo a la competencia de pensamiento crítico. Castillo Cuadra en el 2020 resalta la situacionalidad, o sea, para romper la pretendida homogeneidad de las estructuras del pensar y se desdobla en praxis que se reafirma y se niega de acuerdo con el espacio histórico. En ese mismo aspecto, Luna hizo una investigación en el año 2009 resaltando el efecto nocivo de la vulnerabilidad por limpar y etiquetar y colocar un rótulo imputable a su población particular, ¿no? y en esa situación de vulnerabilidad es una categoría abierta, dinámica y relativa, exenta de ese determinismo social en la que las condiciones de desventaja y de menos oportunidades pueden ser superadas y esa es la que existe en nuestro país, particularmente en la provincia de Esmeraldas y sobre todo en los sectores afroecuatorianos y aborígenes. Dentro del marco metodológico pongo un paradigma que está fortalecido con la metodología cualitativa, el método racional de análisis que es el inductivo, con una profundidad explicativa, el diseño metodológico es el fenomenológico hermenéutico, con estas técnicas fenomenológicas esbozo pues la codificación, la categorización, la estructuración, la triangulación y la teorización que son parte del fundamento de esta investigación. En las técnicas de recolección de información están la entrevista fenomenológica, el grupo focal, análisis de documentos, instrumentos como catálogos de codificación y categorización, una guía de entrevistas, en las técnicas de análisis a través de la colorimetría, el software Atlantis, las técnicas de rigor pues la triangulación teórica y metodológica y el rechequeo con los informantes y también las unidades informantes son los estudiantes en situación de vulnerabilidad y docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas. ¿Qué hallazgos encontré en esto? Los estudiantes en situación de vulnerabilidad otorgan un extraordinario valor a los medios de comunicación por su rol en la interacción humana, ¿no? Resaltan esa productividad de la vida académica sustentada en los medios y su posibilidad de generar dinero, ¿no? En ocasiones valorizan en demasiada la interacción con los medios hasta caer en la dependencia y la homofobia, ¿no? Significan de igual forma sentimientos de inferioridad, de exclusión, de desprotección asociados a la creación de historiotipos que vilipendian su representación en los medios. Entonces, significan de igual forma sentimientos de inferioridad, de exclusión y de desprotección asociados a la creación de estereotipos que vilipendian su representación en los medios de la ausencia total de esa problemática en ellos, ¿no? También relatan experiencias traumáticas, ¿no? Y dolorosas en su condición de víctimas de determinados ciberdelitos como el robo de identidad, el salve en bullying, la manipulación sofisticada. Ahora, el impacto de su situación de vulnerabilidad en la capacidad para desarrollar su competencia de pensamiento crítico lo significan en las disparidades con relación a los niveles de cognición al entrar a la universidad. Y esto connota que existe aún limitaciones y desafíos al tratamiento de la diversidad humana, ¿no? Los estudiantes disiernen los alcances de sus competencias, ya que significan confiar parcialmente en las competencias que han desarrollado, ¿no? Así mismo destacan un limitado uso de las mismas para resolver problemas, así como la no sistematicidad en la evaluación de esta competencia, ¿no? En las conclusiones de este estudio, la profundización en la AMI desde las vivencias y significados de los estudiantes, situación de vulnerabilidad, evidencia la necesidad de potenciar una dimensión educativa sustentada en la diversidad e inclusión que empodere a estos estudiantes, ¿no? Se resalta la trascendencia de desarrollar competencia de pensamiento crítico por su profundo contenido transformador en prácticas mediáticas, la regular falta de capacitación de los docentes en alfabetización mediática informacional y en competencia de pensamiento crítico contribuye a exacerbar esas condiciones de desventajas y la situación de vulnerabilidad de los estudiantes al ralentizar el desarrollo de capacidades transformadoras que posibiliten esa autonomía, ¿no? Esa creatividad y también la participación plena e informada en los problemas sociales. Mis recomendaciones se proponen hacer una actualización de docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres en la alfabetización mediática informacional y sus competencias a fin de que los estudiantes puedan desarrollar como aspecto para lograr una educación de calidad. Se recomienda valorar los planos emergentes propuestos por los informantes. Se sugiere fomentar la atención a la diversidad y a la inclusión al desarrollo de competencias en alfabetización mediática y informacional como pilares de la justicia. Se aboga por la continuidad de investigaciones sobre competencias de pensamiento crítico de modelos que contribuyan a evidenciar sus avances. Gracias por habernos atendido. Tengan ustedes un buen día.